Buenos días, bienvenidos a iCloft. En nuestra empresa nos dedicamos al diseño, fabricación y mantenimiento de maquinaria de envasado de productos líquidos en envases de gran formato. Os vamos a mostrar cómo es un día a día nuestra empresa. ¿Venís? Los viernes por la mañana hacemos nuestras reuniones de seguimiento comercial lideradas por la compañía de electric. Cada semana hacemos reuniones de seguimiento comercial para revisar nuestras ofertas. También tratamos temas técnicos y comerciales para adaptarnos mejor a nuestros clientes. Tenemos máquinas alrededor del mundo. Para ello contamos con una red de agentes comerciales en nuestros mercados principales. Con ellos también realizamos reuniones periódicas para analizar objetivos y el estado de nuestros clientes y proyectos. Aquí estamos en la oficina técnica de iCloft. Es donde gestionamos todos nuestros proyectos desde la parte de servicio postventa, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, software y todo lo que son las compras técnicas de nuestros proyectos. En iCloft trabajamos con técnicas técnicas ágiles que nos permiten una gran flexibilidad y adaptabilidad a las demandas de nuestros clientes. Os presento a Hisham Hamidi, nuestro responsable de la oficina técnica mecánica eléctrica y de software. En iCloft trabajamos con funciones estándar y muy bien probadas porque las máquinas van en entornos agresivos, inflamables y explosivos y de esta manera garantizamos la seguridad. En la oficina técnica mecánica de iCloft trabajamos con herramientas de diseño 3D de alto nivel, lo que nos permite crear y renderizar directamente nuestros proyectos en tres dimensiones. Gracias a la tecnología en impresión 3D podemos prototipar y probar nuestros diseños antes de ponerlos en la vida real. Aquí estamos en el departamento de service and support. El departamento de service and support trabajamos para ofrecer soluciones a nuestros clientes. Hay las instalaciones puestas en marcha así como mantenimientos y asistencias técnicas. Para ello disponemos de un equipo de técnicos e ingenieros especializados que trabajan para alargar la vida útil de nuestros equipos. Aquí estamos en el almacén de proyectos de iCloft, es donde recepcionamos, validamos los materiales que se utilizarán en los proyectos. Jaume, nuestro responsable de almacén, está preparando los materiales que forman parte de una orden de trabajo que será ejecutada en taller en los próximos días. En iCloft aseguramos la calidad del producto final. Para ello controlamos toda la cadena de suministro, desde los proveedores, materias primas, fabricación, tratamiento superficial hasta el montaje en taller. En iCloft, una de las empresas del grupo, fabricamos todas las estructuras de nuestras máquinas, utilizando materiales de primera calidad. Gracias a la fabricación en serie nos permite optimizar costes y estandarizar procesos de fabricación. Aquí tenemos una serie de llenadoras de iC que se están fabricando para nuestros clientes alrededor del mundo. También estamos fabricando llenadores de garrafas, una línea de llenado de bidones iVC y fabricación en serie de llenadoras de bidones e iVC. Aquí tenemos a Manel Olmos, nuestro responsable de taller. Nuestra filosofía de trabajo es trabajar con seguridad y tener el taller bien arreglado y que las máquinas se hagan con buena calidad. El equipo de Hicham está realizando las pruebas a un equipo de llenado de iVC que debe ser entregado la semana que viene. Desde oficina eléctrica y software nos encargamos de encargar programa y realizar las pruebas de las máquinas. Estas pruebas están definidas y se dividen en dos fases, pruebas de funcionamiento y pruebas de cumplimiento de seguridad. Se realizan todas estas pruebas antes de entregar estos equipos a nuestros clientes. Hasta aquí la visita y gracias por compartir nuestro día a día. ¡Gracias!